Hoy hablé a la mañana con él y estaba perfecto. Hoy hablé a la mañana, lo invité a ir a ver a la hija del Che que estaba en Ate con Cachorro Godoy, presentaba dos libros. Yo quise que fuera para allá, pero bueno, él decidió ir para el otro lado, diríamos. O sea, encontrarse con su destino. O sea, hoy hablé con él y estaba bárbaro. Yo lo mandé al hospital de José C. Paz y lo comuniqué con los directores del hospital José C. Paz. Así que sé que la historia clínica, hablar de la historia clínica de él es muy sencillo, es muy fácil, con solo agarrar todas las hojas que están en la penitenciaría de Ezeiza y ver qué es lo que dicen esas hojas, o ir a hablar con los médicos que lo atendieron hace menos de un mes en José C. Paz, ahí tenés la información. Úsenlo como ejemplo, porque él es y sigue siendo un ejemplo de militante. y doblóse políticamente. Afortunadamente, el director había sido jefe mío también, así que cuando lo vi... ¿Lo vio él en los medios? Vino, claro, él me vio a mí, vino acá y justamente tuvo la deferencia, porque todavía no estaba identificado porque no tenía documentos, Facundo, tuvo la deferencia de permitirme entrar para ir a la morgue y ver y reconocer al cuerpo. Solamente pude hablar con el director que vino para esta situación, ningún médico actuante pudo hablar conmigo. La policía de la ciudad lo mató apoyándose sobre el cuerpo del compañero, sobre el cuello, le pusieron la rodilla en el cuello y no dejaron respirar. Eso no lo pueden decir los médicos, lo dicen la misma gente que además lo filmó, y está todo filmado, el resto de los militantes, de lo que pasó aquí en el obelisco. Facundo es un militante internacionalista que sobrevivió realmente a la guerra de Colombia, sobrevivió al golpe contra Evo Morales y lo vino a matar acá a la reta. ¿Les parece poco?